Cuando viene el apuntamiento Guardo el mar y guardo el fron Si te hablo en un rispudo Estás distraído como aquel Yo te tengo dentro del cuore Solo siempre inaugurado Y te invadís y piensas a nada Y te estás guardando bien Cuando se dice si Tiene la mente No se va a favor No colo en ti Tú me desístas si Né sera magio Y no tengo coraje Y me la sabes Tú y que tú hoy no te soy sincero Como cuando me encontraste Como cuando me encontraste Como cuando me desiste De fuego y un pene y su la fe Y trebando yo juraste Una mano en copo corre No se escordo Prima por E se está escordando en pez No se escordando en pez No se escordando en pez